estimados buenas tardes soy maxi cómo les va vamos a ver ahora los capacitores cómo medirlos con el tester multímetro polímetro depende del país como le llamen la mayoría de los multímetros cuando vayan a comprar uno de ellos fíjense que por menos tengo un capacímetro lo van a ver muy fácil porque tiene este símbolo que es el de un capacitor o lo dicen especificaciones con capacímetro hasta qué capacidad cualquiera les va a servir no hace falta comprar algo muy preciso también hay equipos como éste les quería mostrar esto que es un lsr que es específico para medir capacitores pero suele ser bastante más caro normalmente no sino para algo muy preciso no conviene que lo compren no tienen estos económicos también que miden capacitores de este tipo que son con pantallita y todo y son automáticos también o algo intermedio como éste que este es un automático pero de mayor calidad vamos a dar los dos para si lo ven primero buscan en el multímetro la opción que dice capacímetro que van a ver esto que dice 100 milifaradios después voy a hacer otro vídeo explicando qué son los faradios milifaradios microfaradio nano pico es muy fácil no se vayan a enroscar con que es complejo eso es bastante fácil y no se acostumbra enseguida busqué tres ejemplos para que vean cómo es de fácil lo ponemos en modo de capacitor normalmente es automático no hay escalas de capacímetros algunos lo tienen pero la mayoría no los tienen y los capacitores cuando son electrolíticos como éste suele decirlo si se fijan acá va a decir 10 microfaradios 63 volt no sé si lo alcanzan a ver a veces el foco o no ahí está 10 microfaradios 63 volt para medirlo no hace falta tener una polaridad por más que el capacitor lo requiera para medirlo no es necesario en primer lugar toman un destornillador o algún elemento lo ponen en cortocircuito siempre recuerden hacer esto para el capacitor para que no dañar el instrumento de medida tomamos un terminal con la mano sin problema no tiene electricidad no va a pasar nada el otro si no lo pueden tocar lo posen en la mesa y medimos va a pasar unos instantes y ahí nos va a decir 9.84 microfaradios en la uf de arriba significa microfaradios o que fareos unidad muy grande esto significa que está teniendo casi 10 microfaradios bastante acertado a lo que marca aquí el equipo no el componente porque este es nuevo después de un tiempo se deteriora ahora vamos a algo más complejo que son estos son de polipropileno algunos son de poliéster como este y estos son cerámicos la diferencia entre ellos son los materiales y su precisión a la temperatura que después vamos a verlo este nos dice acá 0.1 microfaradios si lo medimos se van a sonar sorpresa porque va a decir otra cosa esto pero quiero que lo entiendan miren lo que dice 96 nanofaradios porque nano tendría que decir 0.1 microfaradios pero no dice 96 nanos bien tomamos este que tiene acá a veces se ve un número 100 no sé si se ve pero les digo tiene un número 100 100 nanos si lo medimos 105 nanos recuerden que la precisión entre ellos es igual que las resistencias es más o menos aproximado no es son de 10 por ciento normalmente no son precisos al menos estos si lo hay pero no los tengo acá para mostrarles y este dice 104 dice 104 como es esto que es 104 104 nanos 104 micros no hay les comento vamos a medirlo y también tiene 100 nanos o sea tenemos tres capa estores como estos que tienen la misma medida sin embargo tienen tres y de las fias diferentes 104 un 100 y acá 0.1 micro no se entiende es más fácil lo que piensan en el próximo vídeo voy a dejarles sus serigrafías digamos por qué dice micro porque dice nano y cómo leerlo y qué significa 104 ya lo vamos a ver les muestro también otra forma de medirlos al principio que sería este este componente es este multímetro tester es un poco es un poco agradable porque no requiere de muchos cálculos es simple de usar simplemente toma el componente de hecho miren esto tiene hasta una parte que es para descargar el capacitor o sea uno lo coloca así espera unos dos segundos y se descargó el capacitor coloca este terminal este aquí presiona el botón y espera ahí dice una seca capacitor me está diciendo 9800 nanofaradios o sea volvemos a lo anterior por qué no me dice 10 microfaradios por qué me dice 9800 nanofaradios 9,820 ISR qué significa eso ya lo veremos vamos a ver capacidades más avanzados y les voy a mostrar qué significa pero 9800 nanofaradios son 10 microfaradios porque 1000 nanofaradios es un micro de acuerdo 5000 nanofaradios son 5 microfaradios y 10.000 nanofaradios serían 10 microfaradios 9800 está muy cerca después lo vamos a ver no se preocupen o no se asusten cuando vean nano, micro, pico, no, no es nada es una tontería vamos a medir este más pequeñín a ver qué nos dice automático para marcar una C que es capacitor ahí está me dice que entre el terminal 1 y el 3 porque esto tiene tres terminales después veremos para qué es el tercero dice que tiene 100 nano,7 este es bastante preciso porque es un monolítico lo quitamos probamos este esto es algo más difícil de probar porque no llega a la manera y este sí ahora les voy a mostrar cómo se mide esto en este tipo de equipos ponemos aquí vamos a marcar 102 nanofaradios bien o 0.1 micro porque 1000 nanofaradios es un micro y 100 nanofaradios es 0.1 micro de acuerdo miren esta herramienta lo que trae yo acá les voy a colocar entre el terminal 1 y el 2 por ejemplo estas pinzas que son muy prácticas tomo el capacitor que es grande como este lo sostengo así y lo medimos 93 nanofaradios lo ven también la ventaja de esto es cuando tenemos componentes muy pequeñitos como los smd son tan pequeñitos que me cuesta hasta verlos tomamos unas pinzas a ver como estas son muy pequeñitas a ver vamos a ver si encontramos un capacitor como este por ejemplo esto es un capacitor lo ven es minúsculo pero supongamos que esto está soldado a una placa de hecho tiene pegado una resistencia miren el tamaño que tiene que no lo alcanzaba a ver es tan pequeño que es no lo podemos ni ver es tremendamente chiquito bueno este no es el buen ejemplo porque tiene una resistencia pegada pero podemos buscar otro a ver que tenga así vemos lo que son los componentes acá hay otro a ver a ver si podemos tomarlo está difícil acá está cuando son marrones así suelen ser capacitores de hecho también está pegado este a ver si podemos desunirlo no vamos a poder busquemos otro a ver total aquí hay varios y son de descarte porque son de una placa que era para probar para aprender a soldar que es lo próximo que vamos a aprender a soldar y desoldar bueno acá tenemos un capacitor normalmente los ven en las placas porque va a decir se algo y son de color marrón si a ver vamos a medirlo a ver qué nos da 28 nanos 28,33 nanos lo ven este capacitor tan pequeñito es de 98 nanos medimos de nuevo así es 28 nanos acá tenemos un gasto de 28 nanos lo ven no importa el tamaño que tengan lo que va a ser diferente seguro es el voltaje que van a soportar y su capacidad pero fíjense el tamaño que tiene y lo podemos medir con estas pinzas por eso a veces cuando uno tiene que comprar un elemento un tester o multímetro recuerden de comprar uno como este que tiene una es más amplio puede medir más más cosas tomamos esto por ejemplo que es ya esto es otra cosa no es un capacitor pero yo lo tomo así y lo trato de medir por ejemplo y miren lo que va a suceder perdón perdón pero está duro si no podemos al mismo tiempo dejamos ahí y lo pinchamos acá porque ya el componente es grande no a ver nos marca 0.1 milienrio esto es una bobina después veremos cómo medirlas pero fíjense lo práctico que es este aparato o sea si el componente no conocemos exactamente qué es esto nos va a ayudar a saber decirnos qué es excelente esto es la verdad que estos aparatos son excelentes entre el 1 y 3 me marca acá una bobina no sé si la alcanzan a ver me dice que es 0.1 milienrio o sea los enrios son la medida de las bobinas como los capacitores tienen faradios y microfaradios y resistencias ohms serían la medida de las bobinas la inductancia después lo veremos ahora lo más fácil y lo más simple la serie recuerdan cómo era puesto de esta manera o sea ponemos uno así y otro a continuación pueden ser varios en serie no importa cuántos y también podemos conectarlos en paralelo pero funciona al revés que la resistencia exactamente al revés si este es de 100 nanos y este es de 100 y los ponemos en paralelo no se van a dividir por la mitad como la resistencia se van a sumar si yo mido esto me va a marcar que son 200 nanos y si los pongo en serie van a marcar que son 50 nanos de acuerdo si quieren podemos comprobarlo con esto vamos a mover esto para aquí vamos a ponerlos aquí vamos a poner este terminal y este ya vemos el protoboard de nuevo fíjese lo práctico que es y este conectado acá si se fijan de esta manera está conectado en serie vamos a tomar el multímetro de la anterior empezamos primero que es el que les recomendé que consigan lo ponemos en capacitancia aquí y vamos a medir entre este y este ven 50 nanos o sea se dividió por la mitad la capacidad entre ellos porque están puestos en serie al revés que la resistencia y ahora vamos a puentear esto a ver si veo bien si este con este y ahí van a quedar en paralelo los dos entre este terminal y este van a estar unidos me tendría que marcar si no me equivoqué 200 nanofaradios o más o menos por ahí vamos a medir 205 lo ven contrario a resistencias en paralelo se suman y en serie se dividen por la mitad no se dividen por la mitad no tengan en cuenta eso hay un cálculo matemático algo más complejo con fracciones pero como les digo nuevamente no utilicen la matemática el papel y el lápiz porque hoy en día cualquiera tiene un móvil encima o tiene una computadora o un ordenador conectado online y puede ver series paralelo de capacitores resistencias y ahí uno enseguida hace los cálculos no porque si uno quiere calcular algo más complejo como es por ejemplo el corte de frecuencia que después veremos es uno sobre dos por i por r por c donde la frecuencia la c es el capacitor está empezado en faradios hay que pasarlo en potencia para poderlo dividir no, no se compliquen en el mismo electrodoid el electrodoid que les recomendé se van a fijar que va a decir una opción va a decir capacitancia cálculo de capacitancia o algo así o cálculo de frecuencia le ponen que frecuencia quieren cortar por ejemplo 20 hertz y le va a decir coloquen este capacitor y esta resistencia y se acabó o sea eso es lo que tenemos que aprovechar la tecnología y todas las demás cosas que nos brindan porque hay otros equipos que nos hacen otra gente que se ha tomado el trabajo de hacer esos cálculos matemáticos por nosotros y lo podemos ahorrar igualmente les voy a explicar el cálculo para quien quiera saberlo pero no es más fácil usarlo así les agradezco mucho por escuchar si les gusta mucho lo que estoy viendo dejemos un like y nos vemos pronto muchas gracias un saludo